y buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí está muy bien tempranito son las ocho y media de la mañana no sé si lo veis bien ahí está javi leo en el sofá viendo los dibujos leo se está comiendo un plátano está rico el plátano una mitad del plátano una banana y eso como os he dicho pues hoy es sábado tenemos natación leo y yo bueno más que nada leo pero entro yo con él y estamos ya listo porque todo lo todo al final se la comió entero todos los días de natación todos los sábados vaya pues primero quedamos a desayunar con mis suegros y luego ya vamos a la natación y se quedan allí mis suegros hay unas gradas y se quedan allí viéndolos y así que estamos esperando porque hoy leo ha madrugado un montón estamos esperando que llegue un poquito la hora para no tenerlo que estar allí esperando en la puerta que hemos quedado los nuevos no hay cuarto al final y nada eso ya yo me he puesto el chanda este hoy que me lo pedí en sí aquí está la barriguita y ya que barrigo está pasado mañana que hacemos 29 semanas bueno cuando ya esté viendo este vídeo ya estaremos de 29 semanas y leo pues también más con un legging y una sudadera oye que hace con el pantalón remandado y ya está lista también la maleta que bueno mira voy a enseñar lo que lo que meto en la bolsa pero que llevo en mi bolsa de la piscina espérate mira esto es lo que llevamos en nuestra bolsa de la piscina dos toallas esta es la de leo esta es la mía después una botellita de agua los gorritos que este es el mío y este es el de leo este es el neopreno de leo mis zapatillas para allí para para estar en la piscina y ya está lo que me hace falta es meter una bolsa una bolsa de plástico para luego para luego meter la ropa mojada todo lo mojado vaya y luego en este bolsito en este bolsillo pues llevo pues una ropa interior para mí sujetado y la braguita porque ahora mismo ya llevo el bañador puesto yo me voy con el bañador puesto desde la casa y los pañales de palagua paleo y siempre llevo dos por si acaso y los pañales normales y ya está y esto es lo que llevamos en la bolsa de la piscina y ya está ya no llevamos así nada más y normalmente pues siempre bueno siempre tiene la clase a las 10 de 10 a 11 menos cuarto pero la semana pasada nos dijeron que esta semana empezaban a las 10 y 4 y justo el día que más temprano se despierta ley así que bueno a ver qué hacemos ahora yo me tengo que poner los tenis todavía que estoy todavía con las zapatillas de la casa y listo y nos vamos ahora a la piscina regalito lo va a enseñar en la cámara no se puede enseñar aquí está bien aquí está bien que era venga ya te puede acercar a por los pacuas me va a dar el regalito entonces o no tú que te va a llevar esto nada no eso nada más y mi monedera haría falta también ah o o o o o o o Gracias por ver el video. 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 Vale, al salir de la natación empecé a encontrar fatal y yo creo que fue que desayuné demasiado. ¿Qué ha pasado, cariño? Ven, ven, ¿te ha hecho daño en el dedo? Ven, cariño. Ya, mi amor. Ay, si te ha hecho daño. Venga, yo te ayudo. Ya está, ¿vale? Estamos aquí jugando y ya tenemos aquí toliado, como siempre. Que eso, que yo creo que desayuné demasiado porque fuimos a desayunar fuera como todos los sábados y me pedí un mollete grande, mixto, que es jamón cocido, queso y mantequilla. Entonces yo creo que me cayó mal. Y luego, claro, justo después de desayunar, pues entrar en la piscina, toda la actividad que hay que hacer en la piscina con Leo. Bueno, ya habréis visto imágenes de... Ayer la verdad que fue un poco aburrido, ¿no? No hicimos muchas actividades, fue más como libre. Puso el monitor así como un circuito y íbamos un poco por libre. Ayer fue un poco aburrido, la verdad. Y nada, eso pues me empecé a encontrar muy mal, con ganas de vomitar. Fuimos al Mercadona y me mareé, empecé a marearme. Me tuve que sentar en el coche mientras Javi metía la compra en el maletero. Luego llegamos aquí a la casa, me bebí un vaso de Coca-Cola por si acaso se me había bajado la tensión. Y ya se me fue pasando poco a poco y ya está. Y luego estuve todo el día sola con Leo porque Javi había trabajado. Entonces se acostó y estuve todo el día sola con Leo. Y para dormirlo la siesta, eso fue un caos, la verdad. Estuve ahí un rato con él en la cama. Luego empecé a decir que se quería venir para abajo, que no quería dormirse. Yo la verdad que es que necesitaba que se durmiera la siesta porque es que yo también necesitaba descansar. ¿Qué cariño? El leoncito. El leoncito. Y nada, lo acosté la siesta sobre la una y media. Porque ahora lo estoy acostando un poco más tarde. Pero que no hubo manera. Así que bajamos al salón, hice la comida, comimos. Y a las tres y media volví a intentar que se durmiera la siesta y ya por fin se durmió. Y la verdad que estuvo durmiendo pues desde las tres y media hasta las seis. Durmió bastante. Y yo te lo veía eso como estaba regular. Eso es un oso, un oso polar. Que estuve viendo vídeos, aquí tumba en el sofá, tranquila y eso. Y ya pues cuando se despertó Leo pues estuvimos jugando, viendo los dibujos, lo de siempre. Y luego pues no lo acosté hasta las diez. Claro, como se despertó la siesta a las seis, pues hasta las diez de la noche no volví a acostarlo. Y nada, la noche la he echado también regular porque me dieron también las tantas, despiertas. Mirando el móvito. Esta mañana Leo se ha despertado a las siete y media. Y ahora pues nada, estamos aquí, son las diez, me parece, de la mañana. Fíjate. Las diez y veinticinco. Yo estoy aquí con el ordenador viendo vídeos. Mientras juego con Leo. Hola. Los dibujos también los tenemos puestos, por si acaso. ¡Ah, un dinosaurio! Que mi cobertino se abrió. Y eso, bueno, también no sabéis lo que acaba de pasar. Es que Leo, la verdad que Leo es muy bueno. Vamos a ver, es un niño, tiene ya dos años, casi dos años y medio. Y hace pues sus travesuras normales de niño, ¿no? Pues tenía, claro, yo tenía mi ordenador aquí. ¿Qué, mi amor? Eso es una foca, me parece. Tenía yo mi ordenador aquí, como lo estáis viendo. Bueno, ya estaréis viendo aquí también un spoiler. Tenía yo aquí mi ordenador y me ha pedido Leo que le echara agua en el vaso. Entonces, pues claro, pues yo confiando, obviamente, pues le he echado agua en el vaso, ha bebido un poco y el resto me lo ha echado encima del portátil. Pero no encima del portátil cerrado, sino así en abierto. Encima del teclado. No sabéis lo que va a entrar por el cuerpo. Lo que va a entrar por el cuerpo. Porque me he acordado de que Jack Coco también hace muchos años se le cayó el café o se le cayó algo, se le cayó encima del ordenador, también era un mago y se le rompió. Y no sabéis lo que me ha entrado por el cuerpo. Lo he limpiado como he podido corriendo, no, cariño. Es que Leo tiene obsesión con el ordenador. Como no le dejo tocarlo, pues tiene obsesión. ¿Verdad, mi tira? Sí. Sí. ¿Oxesión? Obsesión, sí, obsesión. ¿Agua, agua? Agua. Me has tirado tu agua en el ordenador, ¿verdad? ¿Aquí? Sí. ¿Y yo qué te he dicho? Yo te he dicho no, 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 ¿verdad? No, no, no. ¿Eso te he dicho yo? Me he enfadado. Mami se ha enfadado, ¿verdad? ¿Aquí? En el suelo también, sí. En el suelo también ha caído agua. Ya lo hemos limpiado. Mami, 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 mami. Sí, mami se ha enfadado, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice? Es un delfín. ¿Agua? Un delfín del agua, sí. Los delfines viven en el agua. ¿Allí? En el mar. ¿Más? En la playa. Pues eso. Que lo he limpiado corriendo, he puesto el portátil boca abajo. Digo, bueno, no sé lo que se me ha ocurrido. Digo, a lo mejor si ha caído agua dentro, pues al ponerlo boca abajo a ver si se sale. A ver, gordi. No, no cierre, no cierre, que se ensucia. Y ya está. Y nada. Eso es lo que nos ha pasado hoy. Y nada, y aquí me pongo en el suelo. Aquí está la barriguita. Aquí está Bruno. Me pongo aquí en el suelo porque para jugar con Leo. Con los gestos, con los muñequitos. Bueno, ya hemos estado jugando con los coches. Hemos estado aprendiendo los colores de los coches. Y ahora pues están jugando con los animales. Le encanta hacer eso también. Le encanta meterse ahí en el cubo ese y echarse los muñecos encima. Pues nada, me voy a poner un ratito jugada con él. Y ya está. Y esa va a ser nuestra mañana. Luego por la tarde, cuando se despierte Javi, pues no sé lo que haremos. Porque es que la verdad que está últimamente el tiempo fatal. Y no apetece ni ir a ningún lado, ni ir a paseo, ni a la valla. Así que a ver lo que hacemos después. No sé si nos quedaremos en la casa o iremos a dar un paseíto. No sé. Ya os contaré. ¿Lo dinosaurio también? ¿O te pongo lo dinosaurio en la cabeza? ¿Ahí? Mira, ¿un mono? ¡Uy! ¡No, no! ¡Mono, mono, mono! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Y una llama? ¿Aquí? ¿Y la llama dónde la ponemos? ¡Aquí! ¿Aquí también? ¡No! ¡No, no! ¡La llama la de la izquierda! ¡Oí, me saca el otro bolet! ¡No, no! ¡Eso y hoy! ¡Súper torpe! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Así que ahora lo que estoy haciendo es hacer la comida súper temprano, mantener a Leo distraído mientras hago la comida y comer súper temprano. Comemos sobre la una, una, una y media y después lo acuesto, lo acuesto sobre las dos, dos y media. Ayer, como os he dicho, pues se durmió a las tres y media. Pero la idea es esa, dormirse más pronto para que no se despierte muy tarde y que luego por la noche se pueda acostar pronto también. Así que eso estoy haciendo ya la comida que había sacado ternera para hacer con verduras. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Ya lo has pintado o no? ¡Claro! Yo te he dicho que no se pintaba eso. ¿Agua? ¿Con agua los quieres quitar? Sí. Pues no sé yo, si se va a quitar con agua, mi vida. Le he puesto el juguete este y como tiene aquí los colores, pues ya se ha puesto a pintor real. Pero bueno, que os estaba diciendo. Ah, eso, que iba a hacer la ternera con verduras. Pero no lo he sacado a tiempo. He sacado la ternera esta mañana del congelador y no ha dado tiempo que se descongele, obviamente. Así que digo, mira, pues hago pasta y ya está. Y la ternera la guardo en el frigorífico y la hago mañana. Así que nada, he estado pensando a ver qué hacía. Que si hacía espaguetis a la carbonara. Que si luego he pensado hacerlo con... Porque tenía ahí tomate cherry que se iban a poner malo. Y digo, bueno, al final le estoy haciendo macarrones con los tomates cherry, choricitos y ajitos. Primero el frito, el ajito con el chorizo. Y después le he echado los tomates cherry partidos por la mitad. Y un chorrito de tomate, de tomate frito. Y creo que ya está, creo que los macarrones... Ah, bueno, lo que voy a hacer ahora es mezclarlos y meterlos en el horno. Le voy a echar queso por encima y lo voy a gratinar. Y eso es lo que voy a hacer. Y eso es lo que vamos a comer. Vamos a comer Leo y yo primero. Después lo acostaré y luego ya cuando se despierte Javi, pues comerá él. Y nada, eso me voy a poner a... A terminar la comida. Bueno, ya se ha dormido Leo. Son las dos menos cuarto. Hoy he conseguido que se durmiera un poquito antes. Fíjate que estoy poniendo aquí la pantalla para verlo. Y antes de que se durmiera, estaba ahí el viendo lo dibujo reposando la comida. Y yo me he puesto a recoger la ropita de Leo que está tendida y no ha terminado. Así que me voy a poner ahora a recogerla. Y ya está. Y ahora ya cuando termine de recoger la ropa, me voy a poner a grabaros el joder de primal. Porque en el anterior vlog me parece que fue. Os dije que lo había grabado, pero no me gustó como quedó. Así que lo voy a volver a grabar. A ver cómo queda. Y ya que de cómo quede se va a quedar así. Porque lo vais a ver en este vídeo. Y este vídeo va para mañana. Para mí. Porque para mí hoy es domingo. Que creo que no lo he dicho. Bueno, domingo 19 de febrero. Así que eso es lo que voy a hacer. Y ya después. Pues no sé si. Eso, si vamos a ir a dar un paseo. O si va a llevar Javi un rato a Leo al parque. No sé todavía. Así que nada. Voy a recoger esto. Y ahora me pongo a grabaros el joder. Vale. A ver que me acople. Porque es la primera vez que grabo con esta perspectiva. Estoy aquí en la cama, como veis. Y tengo la ventana detrás. Así que espero que se vea bien. Y bueno, vamos a empezar. Que la verdad que es que hay cosas chulísimas. Yo creo que es que van a estar los dos guapísimos. Bueno, a Bruno le cogimos más cosas que a Leo. Porque yo que sé. Es que como Bruno va a nacer en mayo. Y es como eso. Cuando es un recién nacido. Pues como que tiene más bulla de tenerlo todo listo antes de que nazca. Y Leo, bueno, pues le vamos comprando cosas así más poco a poco y eso. Pero de Bruno sí tengo la bulla de como tener bastantes cosas, ¿no? Que recién nacido no tengamos que ir a comprarle cosas de bulla y corriendo. Así que, que bueno, que eso. A ver, la primera cosa. La primera cosa que os voy a enseñar es... A ver... Este pack. De tres piezas. Bueno, de tres piezas. Más bien un pack de tres bodys. Para Bruno, obviamente. Ya creo que Leo a partir de este verano ya va a dejar de llevar bodys. Porque bueno, un verano no le va a hacer falta. Y luego ya en invierno, cuando llegue el invierno ya tendrá tres años. Y creo que podemos empezar ya con camisetas interiores y eso. Así que mirad, que chula. Es así de animalito. Es de Mickey Mouse. Y eso, pues son tres bodys. Está este. Este. Y este. Se lo cogí de 0 a 3. Todo lo que le he cogido a Bruno es de 0 a 3 meses. Y me costó el pack. Pues me parece que no viene el precio. Porque solo viene esta etiqueta. No sé qué ha pasado. Con la etiqueta del precio. La verdad. No está. Espérate, voy a mirar el ticket. A ver si estuviera. No lo sé. No sé la verdad. No sé el precio. No voy a decir nada porque lo que os diga os miento. Pero bueno, que está súper chulo. Siguiente cosita. Este pack de muselinas. Porque aunque tengo bastantes muselinas de cuando leo. Pero la verdad que es algo que se utiliza muchísimo. Si estáis embarazadas. Soy primeriza. Comprar muselinas y las de Primark. Están súper bien. Son súper suavitas. Por eso yo las estuve utilizando con Leo. Y para cuando le vas a dar el pecho. Si le vas a dar biberón o lo que sea. Vienen súper bien. Porque te la pones aquí, ¿no? Para darle el pecho. O se la pones debajo de... En el cuellecito. Para cualquier mancha. Lo limpias. Que está súper bien. Y este pack me costó 4 euros. El pack de las tres muselinas. Y está bastante bien. Siguiente. A ver... Pero es que quiero enseñar primero unas cosas. Y luego otras. Le cogimos también esto. Que estaba de oferta. A mitad de precio. 4 euros. Que es un pack de dos sábanas bajeras para cuna. Entonces pues mira. Pues la verdad que tenemos... Me parece que tenemos dos packs de... De sábanas para cuna. De cuando Leo. Que al final casi que no las utilizó. Porque Leo no durmió. No llegó a dormir. Nunca en la cuna. Entonces bueno. Pues como tenemos esa. Pues no sé todavía. Porque tengo que mirar. A ver cómo están. Porque las tengo guardadas. Entonces vimos esta. Y dijimos. Bueno. Pues por 4 euros nos la llevamos. Y así también estrena Bruno Sabanitas. También le cogimos una toalla. Una toallita para el baño. De dinosaurios. Por 7. 7 euros. La toallita. Y creo que vamos a empezar ya. Por los conjuntitos. Bueno. Tengo aquí otro. A ver. Ah vale. Esto es un pack de pijamitas. De pijamitas de manguita corta. De... De tambor. De tambor de Winnie the Pooh. La colección de Disney de Primark. Está muy chula la verdad. Y salió 14 euros. La verdad que es un poco caro. Porque son 7 euros cada pijamita. Pero bueno. Siempre todo eso que es de así. Colecciones de Disney. O de yo que sé. O de lo que sea. Siempre sale más cara. Pero bueno. Nos gustó. Y le va a venir bien así. Para el veranito. Para por la noche. Para dormir. Que no... Los días que haga mucha calor. O en agosto. O lo dejaré con... El pañal. O le pondré un body de estos de tirantilla. Pero bueno. Para junio, julio y eso. Pues sí. Sí va a venir bien. Y ahora ya sí que sí. Pasamos por la ropa. Para los dos. Y es que. Nos volvemos locos. Vale. Y empezamos a ver conjuntos así de verano. Como este. Que se lo cogimos a Leo. ¿Veis? Que es el pantaloncito ese celestito. Así muy de diario. Es ropita así muy de diario. Todo cómoda. Con esta camiseta. Y dijimos. Le cogemos la misma a Bruno. Así que. Le cogimos el mismo conjunto. A Bruno. Mira que chiquitito. Mira que comparación. Ya de Leo. A Bruno. A Bruno. Eso le cogimos la 03. A Leo. De la 2436. Y la verdad. Que me he dado cuenta. Que. Este va a ser ya. La última. El último año. Que Leo. Y Bruno. Van a poder llevar. La misma ropa. Porque ya Leo. Cuando cumple los tres años. Ya va a pasar. Como a otra. A otra zona. De ropa. Entonces. No va a haber. Lo mismo conjunto. Con la talla de Bruno. Y con la talla de Leo. Pero bueno. Así que habrá que aprovechar. Le cogimos. Esto conjunto. Como he dicho. 7 euros. Cada conjunto. Conjuntos. Después. Le cogimos. También a los dos. Este conjunto. Camiseta. Pantaloncito. También muy cómodo. Súper veraniego. Súper colorido. Nos gustó mucho. Este también salió. Por 7 euros. Conjuntito. Y. Creo que ya está. Creo que eso. Eso. Lo creía. Que le había cogido. Conjuntos. Así. Igual. Pero solo le hemos cogido. Esos dos. Ya a Leo. Le cogimos. Este pack. De camisetas. De manga corta. Para ahora. Cuando llegue. Más el calor. Pues con unos vaqueritos. Largo. Y su camiseta. De manga corta. Pues va a estar. Súper bien. Y este pack. Cuesta. 8 euros. Y viene. Esta camiseta. Con la ranita. Esta camiseta. También. Con muchas ranitas. Y esta básica. Esta no tiene ningún dibujo. Y la verdad. Que están. Muy chulas. Y por 8 euros. Está súper bien. Y ya. Por último. Este. Conjuntito. Que le dimos a. A Bruno. Y se lo queríamos coger. También a Leo. Pero no había de su talla. Justamente. No había de la talla de Leo. Me hubieran estado también súper graciosos los dos. Pero bueno. Aún así. Pues se los cogimos a Bruno. Y es eso. El petito. Con la camiseta de abajo. 13 euros. 13 euros. Ese también un poquito. Un poquito caro. Pero como es eso. Como es un conjunto de dos piezas. Pues bueno. Y ya está. Esto es todo. Bueno. Voy a cerrar ya el vídeo. Porque me he puesto a editarlo. Mientras Leo se echa la siesta. Y eso. Que todavía no sé. Todavía no se ha despertado. Y. Y digo. Bueno. Me voy a poner a editar lo que tengo. Pero es que me he dado cuenta. De que dura ya el vídeo. 33 minutos. Y como ya creo que esta tarde. No vamos a hacer nada. Por lo que os he dicho. Que hacemos mal tiempo. Y eso. Como mucho. Vamos a ir a dar un paseo. Por aquí. Por. Por el barrio. O. Javi se llevará a Leo al parque. Algo así. Así que nada. Voy a cerrar ya el vídeo. Y nada. Que espero que os haya gustado. Que nos vemos en el siguiente. Que muchos besos. Y adiós. Gracias. 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 Gracias.